Hola cariños, soy Laepantapájaro Otra vez, hoy les traigo un vídeo de maquillaje Para todos ustedes que quieran ser tan guapos como yo Yo estoy ahora natural, no me he hecho nada todavía Y lo único que me hice fue los labios rojos Un poquito rojos, la gente me dice que no me... Que no me ponga rojo, que no me ponga rojo, ¿por qué? ¿Por qué no quieren que me ponga rojo? Si yo soy soltera y hago lo que quieras Chachi, mi madre Señorita, mira y aprende, que tú tienes que aprender Voy a empezar a enseñarles que es lo que tengo material Gocha gorda, gocha de polvo Pueden ver aquí, me encanta Puse el maquillaje Toma, toma, toma Toma, toma, toma Mira el color, mira el color Así que tú puedes poner colores Porque cuando a mí me gusta ir a la discoteca a bailar con mi amiga Me gusta poner un poquito de piedra Me encanta fantasía Una estrella, me encanta Mira, tú mira la estrella Ustedes pueden ver Yo cojo una crema cualquiera Yo por ejemplo quiero ponerme la estrella en el ojo Me cojo la crema y me pongo aquí Y ahora cojo la estrella Toda la que yo quiera Y la pongo así Ya me siento yo como una estrella Y pone una estrella aquí Mira, yo me pongo una estrella Una estrella aquí abajo Y yo quiero ponerme otra aquí Y otra aquí como si fueran lunares En la boca Aquí Como otra aquí abajo Ay, ay, ay Ay, ya me siento una estrella de Hollywood Me voy a poner una estrella aquí En la nariz Señorita Yo te quiero ver a ti Está cogiendo recote ¿Ves? Esto es una manera de destacar Cariño Sé tú Tú misma Avanza Adelante Muéstrate como eres Ay, me encanta Siéntate una estrella Siéntate una estrella Señorita Como yo te vea Hicnota maquillada Agárrate Hoy te vas a venir conmigo Yo te conozco Muah Si es una estrella Vive, vívelo Prueba a casa Hágalo Mándame fotos Mándame Eh? Muah cariñas Nos vemos pronto Comcast